En un pantano atascao, un carretero gritaba Perla fina, viejo buen, y oyó que del otro lado Una voz le dijo, hey ¿Quién demonio es quien me llama en este eterno sufrir? No ven que estoy atascao y de aquí no puedo salir ¿Qué dicen y qué demonios si los bueyes ya no jalan De este pantano pasando por lo menos hasta mañana Está bien, muchas gracias Solo esperando el momento Que lleguen las cosas